Hola, yo soy Amparo Alonso Batanzos, trabajo en la Facultad de Informática de la Universidad de Coruña, coordino un grupo de investigación en inteligencia artificial y además en este momento soy presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. En realidad yo mi formación básica, soy licenciada en Química, estudié la rama de Ingeniería Química en Santiago y ¿cómo llegué a las TIC? Pues entré a los temas de tecnología en informática desde aspectos más bien aplicados. Cuando empecé a pensar en qué, a qué me iba a dedicar, cuando hiciera mi tesis de investigación, pues una de las ramas que más me gustaba era la que hacía un grupo de investigación en ese momento que trabajaba en temas de informática biomédica, es decir, en aplicar técnicas de informática a campos más relacionados con la medicina y la clínica. Y en concreto estaban buscando a alguien que trabajase en temas relacionados con la monitorización antenatal. Entonces me pareció un tema precioso, primero porque tenía mucho que ver con las mujeres, que es una cosa quizás que a veces se echa de menos, ¿no? Cuando acabas de terminar la carrera, buscar algo que tenga relación con las cosas en las que puedes tener interés. Luego porque era algo bastante nuevo y era un tema de aplicación interdisciplinar. La verdad es que a mí siempre me ha gustado la interdisciplinaridad, trabajar con gente de muy diversas ramas. Entonces empecé trabajando ahí y poco a poco fui metiéndome en temas, al principio casi todos de informática clínica. Luego hice un postdoctorado en Estados Unidos donde trabajé en un centro de investigación que hacía sistemas inteligentes aplicados a entornos clínicos. Y entonces, pues además de los temas de monitorización antenatal, pues también trabajamos en unidades de cuidados intensivos relacionándonos mucho con los distintos tipos de médicos. Con los médicos de las UCIs, con los médicos que tienen que ver con la pediatría, etcétera. Y luego a partir de ahí, pues realmente hemos trabajado en temas ya más centrados en propias disciplinas informáticas y en muchos otros temas de aplicación en otros campos. Por ejemplo, en campos de ingeniería, donde tú puedes hacer un mantenimiento inteligente de las piezas de los aerogeneradores, evitando que la gente tenga que subirse cada X tiempo a cambiar piezas que pueden estar perfectamente bien. O en trabajar en mantenimiento también de piezas en barcos o en coches. Incluso en temas interdisciplinares con ciencias sociales, donde lo que hacemos es simular el efecto de distintas políticas medioambientales para la conservación de medioambiente y para migrar a un mundo más verde, que tienen que ver con la informática. Que fue un tema que a mí también me pareció muy interesante y que queda quizás un poco lejos de lo que podríamos pensar que es la informática en un primer paso. ¡Gracias! ¡Gracias!